Veículos simuladores sísmicos en Zamora Chinchipe El Gobierno Nacional, a través del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, en conjunto con la Gobernación de Zamora Chinchipe, realizaron el evento de presentación de los simuladores sísmicos, donde se fortaleció la cultura de prevención ante eventos peligrosos. Este 18 de noviembre de 2020 se desarrolló esta actividad como parte de las acciones de fortalecimiento de capacidades a la población del sur del país. Realmente esta es una iniciativa que se está replicando en todo el país a fin de que la ciudadanía conozca cuál sería la actuación en caso de un sismo que se pudiese presentar en un futuro en la provincia y el país entero, a fin de que nuestros niños, nuestros mayores sepan realmente cuál es su trabajo ante una eventualidad en este caso. Y eso realmente nos permitirá salvaguardar la vida de nuestros niños, de nuestros mayores en sí, de toda la población. En la demostración de los vehículos de simuladores sísmicos, las autoridades y comunidad pudieron experimentar los acontecimientos del 16A y el terremoto de Japón del año 2011. Los vehículos fueron donados por el Gobierno del Japón a través de la cooperación financiera no reembolsable de este país para el Programa del Desarrollo Económico y Social para la República del Ecuador. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos trabaja de manera articulada con la finalidad de promover e impulsar iniciativas comunitarias para reducción de riesgos y desastres. Sí, es uno de los compromisos grandes que está haciendo el Gobierno Nacional para que darle a la ciudadanía cuáles son los procedimientos que debemos actuar, ya tenerlos en práctica y cada vez seguirnos preparando para este tipo de eventos. Nosotros tenemos que educarnos, estar preparados, estar prevenidos para poder actuar ante una emergencia que se suscitare. Sembramos futuro. Contigo Zamora Chinchipe, yo me cuido. Sembramos futuro.